¡SORPRESA! Roberto Hugo Méndez, al abogado gollano, le atribuyeron haber cobrado 30 millones de pesos en concepto de honorarios a través de las donaciones que la gente hacía a una billetera al mercado pago creada por Mariano Peña, uno de los hermanos del pequeño desaparecido el 13 de junio en la localidad de 9 de julio. Más precisamente en el paraje de la de Arrobal Méndez, en comunicación con Noticias Farahui, desmintió haber cobrado ese dinero. Asimismo, hay pericias que determinaron que los depósitos llegaron a superar los 170 millones. El otro dato es que tanto Burlando como Brienne no le cobraron un solo peso a sus representados, María Luisa Noguera y Poseo Mar Peña, madre y hermano de Loan. Para los medios nacionales, la decisión de correrlo se muestra un tanto sugestiva. Sostienen que todo sucedió poco después de que la familia fuera recibida en casa de gobierno con el secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo. Oficialmente se dijo que el encuentro ya estaba programado. Mientras se desarrollaba esa reunión, casi simultáneamente Méndez en Goya presentaba ante la jueza federal, Cristina Potzer Penso, la baja de Brienne y Burlando. El verdadero argumento de la decisión de Noguera y Peña de sacarlos de la causa nunca se sabrá. El caso se va debilitando a medida que pasan los días y, con ello, la respuesta sobre de qué pasó con el niño. Nadie la sabe dar y lo peor de todo, que pistas seguras, todavía no existen. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, presentó en los últimos días su declaración jurada y reveló que tiene el 98,8% de sus depósitos en el exterior. Representan el 78% de su patrimonio total, que incluye bonos y títulos públicos, aunque no aclara cuándo los adquirió. Si antes o después de asumir como jefe de esa cartera, incluye inmuebles, autos y unos pocos pesos en plazos fijos. Entonces, paradójicamente, el polémico funcionario pide confianza en el modelo económico que aplica bajo las órdenes del presidente Javier Milei. Sigue dejando su dinero lejos de los vaivenes financieros de la Argentina. Sturzenegger dijo tener un patrimonio de 1.770 millones de pesos, siendo que 1.408 millones de ellos están en depósitos o plazos fijos y de esos, 1.392 millones los dejó en el exterior. El 98,8% de su dinero está fuera del país. Sinceramente, no estaría muy seguro del gobierno que integra. El dato, en corriente sobran los dedos de una mano para contabilizar la cantidad de funcionarios públicos que presentaron sus declaraciones juradas. Además, si un ciudadano quisiera ver las pocas que existen, debe ser mediante la intervención de un juez civil, según te dicen la Escribanía General de Gobierno de Corrientes. La pequeña localidad de Loreto se vio conmovida anoche con la detención del prófugo más buscado en las últimas semanas, el exdiputado misionero de Cambiemos Barra Activar, Germán Quisca. Está acusado de atesorar material de abuso sexual infantil, que incluyen actividad sexual, incesto y sofilia con niños. En un allanamiento en su casa de apóstoles, hallaron 600 archivos en diversos dispositivos electrónicos con contenido de pedofilia. Desde algunos días tenía pedido de captura internacional. Una vecina del lugar, llamada Julia, luego de mantener varias charlas con Quisca en unas cabañas del balneario municipal donde se alojaba precariamente, lo identificó gracias a la información que veía por su celular y avisó a la comisaría del pueblo. Los integrantes de la dependencia policial de Loreto se sacudieron la modorra, comunicaron a Corrientes y montaron un operativo. Como corresponde se montó un show para las fotos y los videos. El exlegislador no ofreció resistencia. Hasta cuando lo llevaban detenido dijo que era un perseguido político. En horas de la madrugada un grupo especial de misiones lo trasladó hacia esa provincia. Su hermano Sebastián, también implicado en la causa, fue atrapado hoy en San Juan de la Sierra a 40 kilómetros de Apóstoles. Andaba como un ninjera. La prensa nacional que movió decenas de móviles. Especularon que pudo huir a Paraguay, Brasil y hasta España con protección política. Se sorprendió al enterarse que el otrora diputado libertario estaba en un poblado correntino, casi a la intemperie y durmiendo en una reposera. Sin dudas el gran circo periodístico montado, terminó con un pobre espectáculo. Yo soy nacido en Loreto, departamento de San Miguel, tierra del afamado cantautor chamamesero Mario Goffi. Y según sus vecinos, otra de las municipalidades donde los intendentes terminan de mendigos a millonarios como la taquillera película de Edie Murphy. Dicen que el jefe comunal es un fanático de los caballos de carreras. Sus allegados sin muchos recursos económicos de pronto comenzaron a comprar equinos de buen valor, como también familiares y parientes adquieren terrenos, cuyos propietarios anteriores tenían deudas municipales. Ocurre en la zona del paraje Itapazo. Hasta extrañamente se hacen también de casas, sobre todo cuando no tienen demasiado poder adquisitivo. A los jornaleros de la comuna, Orlando Pitoco Maidana, solo les abona 5.000 pesos por día y con suerte les paga cada quincena. Sin embargo todos los familiares de su pareja, alrededor de 7, están empleados en la municipalidad, pero eso ya no es un pecado en corrientes. Es prácticamente una tradición de la política provincial emplear a la familia. Una vez viralizaron la lista en los grupos de WhatsApp. Maidana cuando no tiene para cubrirles todo el sueldo a los trabajadores municipales, les entrega bonos para que saquen carne de dos carnicerías amigas. Cortes muy populares como Puchero, pero las malas lenguas dicen que al grupo de élite se les canjean las de primera calidad. Años atrás los carniceros andaban montados en bicicleta, hoy en camionetas 4x4. Loreto es prácticamente una comarca, administrada tipo edad media. En noviembre de 2023, Noticias Tarahui informó que la terminal inaugurada en 2019, que paralizó su actividad por la pandemia, terminaría siendo usada como un centro gastronómico por particulares, más allá de ser una obra pública realizada con fondos del Estado. Su inauguración hasta fue promocionada por Internet. Tras la publicación de este medio, a los dos meses decidieron cerrarla. Este viernes habrá una mínima de 16 grados y una máxima que podría alcanzar los 26. El cielo estará cubierto de nubes con posibles precipitaciones. Jornada con probables lluvias en la ciudad de Corrientes. Escucha en Radio D 100.7, Pasajeros de la Mañana. Periodismo diferente de lunes a viernes de 10 a 13 horas. Conduce Catalina Martínez junto a Angelo Dandy. También seguinos por streaming.